Al llegar a los 300 suscriptores voy a regalar el juego de Cuphead, uno de los mejores juegos de esta década, para poder participar debes suscribirte al canal y leer los pasos a seguir que dejo en la descripción, es un gran premio, mucha suerte amigos del canal. Hola hola amigos del canal, hoy les traigo una gran noticia, bueno de hecho son dos, se trata de que han adelantado los DLC 6.0 y 7.0 en PS 2020, a continuación explicaré el tema y también añado un poco de su contenido para que sepan que viene ahora en el nuevo DLC 6.0. Antes de comenzar, les recomiendo suscribirse al canal, den like y compartan este video, para que esta comunidad siga creciendo, muchas gracias y empezamos el video. Así es señores, se ha adelantado la fecha del DLC 6.0 según rumores, ya que en la comunidad se ha hablado que el 12 de marzo vendrá el DLC 6.0, que sería el día de mañana. ¿Por qué? En la semana, a principios para ser más exacto, salió una imagen en la cual nos indica que viene una actualización para el PS móvil. Todos han dicho que esta podría ser la actualización del DLC 6.0 y también vendría para PC y consolas. Por primera vez en su historia, PES lanzaría dos DLC en el mismo mes. Aunque hay un poco de dudas sobre esta noticia, ya que algunos otros aseguran que vendría el 19 de marzo. Así que si no sale este 12 de marzo, se extendería la fecha hasta el 19 de marzo. Para las personas que no saben que trae este nuevo DLC, el contenido que se ha filtrado han sido Los nombres reales de los jugadores del Brasileiro B, algunas FACE, También actualización de logotipos en el Brasileiro B y mucho más. Ayer, por la noche, se subió el archivo del DLC 7.0 a la base de datos del PES 2020. Si hacemos los cálculos, según se ha dicho que cada vez que Konami sube el DLC a la base de datos, Tienen que pasar 14 días para que pueda ser revelado el DLC para todos, ya sea para PC, computadoras, teléfonos y más. Así que a partir de hoy, dentro de dos semanas, para ser exactos, el 25 de marzo, sería la fecha en la cual saldría el DLC 7.0. Lo cual es un adelanto porque se había hablado y rumorado que el DLC 7.0 saldría a finales de abril o a principios de abril. Esto es una gran sorpresa porque si lanzan este DLC también en este mes, sería insólito para la saga de PES. Para la gente que aún no ha visto mis videos anteriores, se ha revelado un poco del contenido del DLC 7.0. ¿Qué contendrá? Van a venir dos estadios que ya han sido asegurados. El primero de ellos, el del Zenit de San Petersburgo y el segundo, el estadio Wembley. También vendrá todo el logotipo de la Eurocopa y el modo de juego de la Eurocopa dentro de este DLC. Y se acaba de confirmar ayer también por la tarde que vendrá el balón oficial de la Eurocopa. Así que viene un balón más agregado a la colección. Esto sería todo por hoy. Den like, compartan este video y suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta luego.